La magia de la escuela independiente La honra de fraguar la autogestión Si acaso la vanidad interviene El sueño es el que lo hace por amor Podíamos rendirnos ante el yugo Del vil oportunismo de sillón Se den a los patrones de lo absurdo Y está a su predisposición Lo cierto es que nevamos la bandera De las manzas que apremiaban rebelión Lo cierto es que sin nada en la heladera Se nos llena de vacío La razón Buenas noches, Santa Fecina, Santa Fecino Gracias por estar ahí Número 132 de Los Olvidados Televisión Buenas noches, ¿cómo anda usted? Buenas noches, Oscar, ¿qué tal gente? Usted preséntese Yo me presento, bueno, porque quizás con el corte de pelo no me reconocen Igual estuve el viernes Está medio raro Ya me han dicho de todo cuando entré acá Mejor ni recordarlo Es raro usted Pero ahora está raro también Pero no importa Hablemos de qué es el programa Bueno, está bien Vamos con la agenda cultural En su esencia, digamos Que sigue siendo el mismo Bueno Vamos con la agenda cultural Bien Les quiero recordar que en el Cine Club Santa Fe Se sigue dando el ciclo de cine y discapacidad Que va a ser la última función el día miércoles 29 Con la película Se puede hacer Vamos a recordarles también Que se van a celebrar los 30 años de la naranja Próximo del 8 de noviembre Vaya a ser reservándose un lugar A las 21.30 horas en Atecasa España Vamos a ir seguro Por supuesto Si no, el pollo sabe nos va a matar Si no, va a venir acá el programa a quejarse públicamente Es el problema Bien, en Stanley el sábado va a estar la resaca Blues Que prometo tenerlos en el programa pronto Rodolfo Camping Si no vamos también No sé a dónde nos vamos a repartir Por ahí a tantos lugares Pero tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo Bien, va a venir justamente el director de esta obra Que se va a estar presentando en el LOA el sábado 25 O sea, mañana mismo La colección de Harold Pinter Yo no voy a hablar más Porque eso va a estar hablando su mismísimo director, ¿no? Por supuesto José María Gato Así es Lo tenemos acá en estudio ya Bien, y desde ayer les comento que hasta el domingo 26 Está Sonamos Latinoamérica en el Centro Cultural Provincial a las 21 horas Ahí hay que ir sí o sí Hasta este domingo tienen tiempo Van a estar presentándose conjuntos de todo el mundo De todo el mundo, de Latinoamérica Por supuesto, ¿no? Todo el mundo latinoamericano Claro, de nuestro mundo Vamos, el resto no existe El otro no existe, el otro A las 21 horas, 50 pesos es la entrada, muy accesible Y seguramente la va a pasar muy bien Vamos para la abadía Que mañana, arriba del telón y abajo de la función Se va a volver a presentar a las 21 a 30 horas Y el domingo va a haber un festival Pro viaje 2014 De los chicos de los talleres Manzanas Solidarias Ah, cuénteme eso, porque es importante Bien, va a haber presentaciones musicales muy variadas por lo visto Va a estar con la participación de Ana Suñé, Fede Taylor, Cacho Hussein Paula Rodríguez, Joaquín Welchen, entre otros Va a haber muchos artistas Van a estar los chicos del taller de percusión de la escuela primaria de la UNL Va a haber comediantes de la abadía Dirigidos por Walter Alemandy Así que, bueno, la verdad es que Lo bueno es que es solidario Es solidario, así es Así que si podemos ir y contribuir La verdad que es una muy linda propuesta Claro Aparte trabaja mucho con los sectores de escasos recursos La Manzana Solidaria Así es Y es importante que vayamos Bueno, hasta aquí la agenda cultural Bueno, usted se ha contado que estaba José María Gato esperando Y lo tenemos a Paco Garibaldi también para hablarnos de una conferencia de jóvenes santafesinos que se hará en regata Bueno, vamos a sacarle un poco el jugo a Paco Garibaldi también para preguntarle otros temas más allá de la conferencia Y bueno, después del programa lo terminamos con un montón de música Así que, no se mueve la butaca Me faltó mencionar algo ¿Qué me pasó? Toca Capital Ah, claro En Stanley Yo voy a estar hablando con los chicos más tarde, así que no se pierdan la entrevista Y aparte, eso lo tenía que decir usted Capital hace la base de las dos notas también Por supuesto, sí Así es Como siempre Bueno No se vaya de ahí Lo vamos a estar esperando nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos con el director teatral de la obra La Colección de Harold Pinter ¿Cómo andás José María Gato? Muy bien, gracias Oscar por la invitación Muy contento No, no, estamos contentos que vengas vos a contarle a los santafesinos De qué se trata, digamos, esta obra de Harold Pinter realmente Y bueno, tenés un amigo mío ahí dentro de los personajes Octavio Basó Octavio Basó Exactamente Sí, sí, está haciendo un muy buen trabajo para mi gusto Aparte, tu debut, digamos, como director teatral Bueno, contame qué consiste la experiencia La experiencia es fantástica Venimos trabajando desde el mes de abril En primer lugar, la elección de un autor como Pinter Para hacer un proyecto ya implica bucear en un mundo de una hondura De un compromiso dramático en este caso Sobre una historia que aparentemente aparece en primer lugar como niña Como cotidiana Un hecho, un diálogo a partir de una presunta infidelidad Desata en dos parejas una suerte de guerra, de batalla, de duelo Que termina enfrentando con lo más duro de la naturaleza humana Pinter tiene esa habilidad Nos va introduciendo en pequeñas situaciones cotidianas Que se van entrelazando Y de pronto el lector o el espectador en este caso Se encuentra sumergido en un mundo de tensión, de violencia Y siempre está hablando de otra cosa Siempre está hablando de una crítica al sistema Siempre está hablando de una imposibilidad de comunicarse con el otro Pero a diferencia de otros teatros O de un teatro cerrado como pueden ser las experiencias del existencialismo Con Camus, con Sartre mismo Lo interesante de Pinter es que nos introducen una suerte Se ha dado de llamar también un principio de incertidumbre Uno se encuentra metido en una historia Que puede tener miles de respuestas Que es un disparador para cuestionarse cantidad de situaciones Para cuestionarse Y que no cierra, digamos No cierra, no cierra Deja abierta la... No hay una verdad Él dice que puede haber una misma historia Con una verdad y una ficción al mismo tiempo Y esto es lo que quisimos plasmar Con lo cual nos metimos en un camino Por momentos muy sinuoso Que implicó una crisis interna también muy grande Para llegar al proyecto final Porque él trabaja sobre un método de actuación Que no dice Que no es el método tradicional Que no es el método de Stanislavski Ni Grotovski Ni el método del actor de estudio Y cuando le preguntaban Decían actúen Con lo cual decía todo y no decía nada Creen Creen Y déjense llevar por lo que dicen Si dice pausa, hagan pausa Y el actor pregunta ¿Pero qué tengo que pensar en la pausa? Y él contestaba La pausa Simplemente Como en la vida Así es Porque uno cuando hace pausa En general no está pensando en el sentido de esa pausa Hace pausa O hace un silencio Así es Y a vos, ¿qué te representó? A vos como persona, digamos Este desafío tan importante Que asumiste Y para mí es un antes y un después Es un crecimiento Es una suerte de enfrentarse Con un hecho creativo, dramático, fuerte Estoy muy contento Estoy muy feliz Pero sobre todo Porque también Más allá del resultado Que esto lo va a tener el espectador Y que puede gustarle No gustarle Eso ya excede A nosotros Pero el equipo Que pudimos conformar Los cuatro actores José Ignacio Serralunga Que quienes lo han visto en papeles de comedia Van a descubrirlo en otra faceta Va a estar desconocido Está desconocido La gente se sorprende José Yo sabía Que no me equivocaba José es un actor extraordinario Y acá se luce muchísimo Se luce muchísimo Es un personaje Que le saca el máximo jugo Con solo Expresiones mínimas Con sus silencios Con sus miradas Con su tensión física Octavio Basó Octavio Basó Ya ha tenido experiencia En otras puestas Hizo un texto De Griselda Gambaro Como pisar el palito Y aquí tiene un protagónico También de mucho desafío Con un mundo interior Con una Yo no quiero hablar De desequilibrio O de locura Porque en realidad Es la locura O el desequilibrio Que podemos tener Cualquiera de nosotros Llevados a una situación De inquietud De tensión Ante la infidelidad Que es uno de los temas Que toca la obra Pero en realidad No es la infidelidad Es el tema De la posesión Sobre el otro Esta idea de propiedad De propiedad Sobre todo De la mujer Exactamente Exactamente Bueno Lo hemos aprendido En las historias patriarcales Y sí Hay todo un estudio Sobre esta obra Sobre la colección Hecho por una humanista Una socióloga Que analiza La crisis del patriarcado En este caso En la sociedad inglesa Pero que se puede aplicar A cualquier sociedad conservadora La crisis del patriarcado A partir De la mirada machista Hay relaciones ambiguas Entre los hombres No quiero decir más Es interesante El espectador Lo que ve En estas relaciones El cruce De la sexualidad La puesta en crisis De estos modelos viriles El lugar de la mujer La mujer como eterno femenino La mujer Como máxima expresión De la belleza Y de la Como estereotipo Como estereotipo Y eso está deliberadamente Marcado El público en primer lugar Lo agradece Porque se ve muy bella Florencia Minen Florencia Minen También hace un trabajo Donde con pequeñas frases Tiene en sí mismo Toda la estrategia Y toda la capacidad Para poder jugar Con todos los personajes En realidad Todos juegan con todos Y allí está el tema Quién es víctima Y quién es victimario Así es Bueno Muy bueno Che Ya me estás dando Gana de irme Usted Fíjese acá En el LOA ¿No? El LOA El LOA El espacio El espacio Claro Los viernes Y sábados Los viernes y sábados De octubre y noviembre De octubre y noviembre Sí, vamos a continuar Bueno Veremos que el público Nos siga acompañando No te prometo Este viernes y sábado Pero el próximo Voy seguro Ya me dejaste El suspenso Y la intriga Claro Quiero destacar Aparte las temáticas Son espectaculares Quiero destacar Sobre todo El trabajo escenográfico Que realizó Osvaldo Petinari Ajá En ese sentido Fuimos absolutamente Fieles al texto Tanto en la letra Como en lo que es La puesta escenográfica Se van a encontrar Hasta con un teléfono inglés Típico Que juega un rol Ah, también Y el aspecto De una casa tradicional Jacobina Victoriana Como queramos llamarlo Con sus muebles originales Y con otro living Mucho más moderno Más de vanguardia Justamente como enfrentamiento Y cruce de los tiempos Así es Bueno Muy bueno Te esperamos Te esperamos Usted está invitado Digamos Y nosotros vamos Vamos a ir No para cumplir Sino porque realmente Nos ha gustado La propuesta Creo que Pinterest Es la primera vez Que se da Esto tengo certeza Es la primera vez Que se da en Santa Fe Y creo que el público Va a salir Por lo menos Interesado Y que van a Van a seguir conversando De la obra En la mesa de café O en el restaurante Porque da para hablar Está bueno Sí Estamos Bueno Es como cuando uno Va al Va al Cineamérica También Bueno A hacer el tercer tiempo Y a charlar Sobre lo que interpretó Cada uno De la obra ¿No? Esa es la idea Ese es el mundo de Pinter Premio Nobel de Literatura 2005 Sí Muy bueno Y formador De los grupos rebeldes Contra la sociedad inglesa Quien criticó A Margaret Thatcher Quien criticó La guerra de Malvinas Quien criticó A Bush Con el máximo poder En ese momento Con el máximo poder Exactamente Pero hay que Tener mucho coraje Para decirle A Tony Blair Títere O Claro Así es O decir No voy a aceptar Ser Ser de la corona Porque me parece Algo indigno Así es Un personaje De aquello ¿No? Bueno Gracias Gracias José María Gracias Oscar Gracias por invitarme Bueno Y usted No se lo va a perder ¿No? La colección En el espacio Loa No se lo va a perder No se lo va a perder Hoy cruje la cruz Y la agria confusión Estrago Estrago extraerá Nos esgarra la fatiga De esta innata convalescencia Esperarme desespera Esperarme desesperar Ash Paro De este Ángel Yo No se que Me Ca No se que Caminar Por esto me muestran la senda Inmóviles fantasmas Esperarme, desesperar Hoy cruje la cruz Milagre a confusión Estrago extraerá Inmóviles fantasmas Con suerte de resignados Ya no se puede huir Ya no se puede huir Ávaros en fe Destarudos al minutero Hoy no sé caminar No sé caminar No sé caminar Inmóviles fantasmas Con suerte de resignados Ya no se puede huir, ya no se puede huir Ávaros en frente, estarudos al río, pero hoy No sé caminar, no sé caminar A su predisposición